Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta obra, que no sólo es emblemática del transporte moderno de México, sino que también es una obra que simboliza la cooperación entre gobiernos y nos muestra que es posible trabajar de manera coordinada en beneficio de la sociedad. En esta obra converge la voluntad y el compromiso del gobierno federal, del gobierno del Estado de México y del gobierno de la Ciudad de México, articulando esfuerzos para hacer realidad un proyecto que estaba inconcluso e incluso mucho tiempo abandonado. Siguiendo sus instrucciones, señor presidente, nos hemos abocado a reactivar aquellas obras de administraciones anteriores que estaban detenidas, como es el caso del tren interurbano México-Toluca. Sin duda, los proyectos de transporte masivo son la respuesta de su gobierno a la demanda de un número creciente de usuarios en las principales zonas metropolitanas del país. Se trata de una política pública que considera los ferrocarriles como punta de lanza en los sistemas de transporte urbano, suburbanos e interurbanos, con visión de largo plazo y enorme trascendencia social. Recientemente se puso en operación la línea 3 del tren ligero de Guadalajara y estamos trabajando en nuevos proyectos de transporte para pasajeros, como el tramal del ferrocarril suburbano de Lechería al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el tren interurbano León-Celaya, el tren suburbano García-Aeropuerto de Monterrey y el tren México-Querétaro. Y desde luego, no podemos dejar de mencionar los proyectos prioritarios en el sureste, como es el tren Maya y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que serán un detonante fundamental para el desarrollo de esa región. De esta manera, el ferrocarril volverá a ser un protagonista del transporte, retomando su vocación como agente de cambio y promotor de bienestar. Hoy le hemos dado cuenta de los avances del tren interurbano México-Toluca, así como el de la excelente comunicación para resolver contingencias que son inherentes a un proyecto de esta magnitud. Tenemos un equipo técnico de primer nivel, ingenieros especialistas mexicanos, que no le piden absolutamente nada a los extranjeros que participaron en las etapas previas de la obra. Contamos con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que ofreció soluciones para salvaguardar el manantial de la zona, en el marco de las medidas adoptadas en materia ambiental. Seguimos con un ritmo intenso en todos los frentes de trabajo. Como le informamos, el tramo con mayor avance es el del Estado de México, cargo de la Secretaría de Comunicación y Transportes. Pero en esta obra vamos a aplicar el dicho popular, el que termina primero le ayuda a su compañero. Estamos listos para apoyar con mucho gusto el tramo a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, con quien mantenemos una excelente relación y cooperación y amistad. Señor Presidente, gracias por su visita. Nos alienta a continuar trabajando con el mismo empeño y con el compromiso de entregar la obra en la fecha programada. Y si podemos, se lo vamos a adelantar. Contamos el respaldo de nuestros ingenieros, técnicos y trabajadores de la construcción, a quienes extiendo un reconocimiento por su dedicación y capacidad. No dejaron de trabajar en tiempos de COVID. Por último, quiero reiterar que en el Tren Interurbano México-Toluca se tiene un referente sobre la importancia de sumar esfuerzos y trabajar coordinadamente, sin distensión partidista, para hacer llegar a la población de manera más rápida y eficiente los beneficios que se derivan de las obras de infraestructura. Muchas gracias.